...gobernador de Madre de Dios para atacarla. Nuestro corresponsal Luis Mariche nos cuenta al respecto. Buenas tardes, Luis, cuéntanos. Luis, nos escuchas. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes, sí. Efectivamente, desde Puerto Maldonado, a esta hora, los manifestantes, no sé si son santitos o no sé qué decir, porque ya se llegó al extremo de atacar la casa del gobernador, quien se encontraba en el interior, definitivamente estaba solo él, y a raíz del ataque violento, él tuvo que defenderse, usando, nos dicen, un arma de una carabina. En estos momentos, la Policía Nacional ha llegado al lugar de los hechos con más efectivos, disuadiendo nuevamente el accionar de esta gente que atacó en primer lugar con piedras palos a los efectivos del orden quienes estaban reguardando la vivienda del gobernador a esa hora de la tarde. Han tenido que emplear gases latimógenos contra esos sujetos que no buscan, pues, hacer una marcha pacífica, sino más bien violenta, tentando contra la propiedad privada, violentando en ese caso ya contra la integridad del gobernador que se encontraba en su domicilio, almorzando, nos indicaron. Él estaba en la ventana cuando empezaron a cedir los insultos y lanzamientos de piedras, han roto la puerta del portón de su vivienda, hicieron ingresar en esas que llegaron un grupo de efectivos de la Policía Nacional y empezaron a repeler el ataque. En estos momentos la situación es tensa en la calle Lambayeque con la vía interoceánica por donde vive el gobernador de Madre de Dios, el señor Luis Otsuka Salazar. Ha llegado a la policía, está tratando de poner orden, de recordar la integridad de la vida de la autoridad regional de Madre de Dios en estos momentos. Todo ha estado tranquilo, pacífico, pero hay gente que no se desentiende que actúan de esta manera, pues tan salvaje, violentando la propiedad privada, violentando los negocios, atentando contra los vehículos, quemando motocicletas y bloqueando todo el acceso al centro de la ciudad y por ende también la carretera interoceánica que en estos momentos está bloqueada. Una situación tensa se vive aquí en Puerto Madre de Dios a raíz de la convocatoria de dirigentes de diversos asentamientos humanos que por 48 horas han realizado una convocatoria para disque apoyar a los dirigentes que se dirigieron a la capital de la República para tomar Lima y hacer su manifestación. Esta marcha pacífica se está convirtiendo en una marcha violenta en estos momentos. Ayer han querido tomar la sede del gobierno regional de Madre de Dios, quemaron motocicletas, pidieron a policías, atentaron contra la propiedad privada y es una situación ya complicada que se está saliendo de las manos a esta gente que no busca la paz, que no busca la violencia y no busca diálogo, busca la confrontación entre peruanos y ciudadanos que muchas veces queremos seguir avanzando y avanzando. Situación complicada el panorama aquí en Puerto Madre de Dios a esta hora de la tarde. Luis, es lamentable lo que nos estás reportando, lamentable, nos preocupa porque puede terminar en una tragedia, ¿no? Es muy importante que la policía resguarde las viviendas también de las autoridades porque lamentablemente se han convertido en foco también de agresiones. Ahora, ¿cuántas personas llegaron hasta el domicilio del gobernador? ¿Se ha podido identificar aproximadamente el número, algunos rostros de las personas que fueron los que realizaron esta iniciativa? ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, son algo de 200 personas quienes me estaban marchando porque marchan por la vía interoceánica y marchan por la avenida 2 de mayo hacia la plaza de armas. Hay un cabecilla que azusa y van y comienza el ataque. Todos están con el rostro cubierto para no ser identificados. Ellos son uno, dos o tres quienes azusan a los demás y hacen esta provocación atentando pues contra viviendas, en este caso del gobernador que estaba almorzando en su domicilio a esta hora de la tarde. No se los puede reconocer a estos sujetos que azusan, provocan y fomentan el caos aquí en Madre de Dios. Bueno, nosotros no podemos ponerles adjetivos porque definitivamente también corremos el riesgo de ser atentados, violentados en las calles por esta gente que no cree en nadie. Muchos colegas han sido tratados mal, golpeados, quitados a sus equipos y es una situación también muy difícil para nosotros quienes tenemos que cubrir las incidencias de estas movilizaciones. Ustedes son nuestros ojos para entender lo que ocurre en Puerto Maldonado y justamente tenemos en este momento las imágenes que tú nos relatabas, Luis, porque es impactante cómo estos sujetos llegan a la casa del gobernador de Puerto Maldonado y vamos a ver, lanzando piedras. Tú precisabas, Luis, con los rostros cubiertos, un grupo de varias personas y el gobernador sale desde la ventana para increparlos, para decirles, basta ya. Y está con un arma y está disparando al aire porque se sintió atemorizado de que estos sujetos ingresaran a su vivienda. Vemos cómo estaban rodeando prácticamente la casa y la reacción que él tiene porque en ese momento se sintió desprotegido, no sabía lo que podía ocurrir. Mire, hemos visto en Puno que han quemado comisarías también, casas de algunos congresistas. Se podría haber descontrolado y el temor que vive cualquier ciudadano de bien, que quiere vivir en tranquilidad, no por ser una autoridad, va a ser objetivo. Y le rompen hasta una ventana, lo estamos viendo en imágenes, le han roto una ventana con las piedras de gran envergadura. Esto no es protesta pacífica, esto es vandalismo y las imágenes lo relatan, las cosas claras. Son personas que, como tú precisabas, Luis, no quieren diálogo, no quieren diálogo, cuáles son sus demandas, cómo podemos llegar a consensos. Esto no es una forma de protesta, esto es rodear a un ciudadano, a un peruano que es gobernador, que tiene una responsabilidad, por cierto, pero no es para vandalizar su vivienda, no es para vandalizar su vivienda, no es la solución. Agredir a tus propios con nacionales es extremo y esto, si no es controlado lo antes posible, puede terminar en enfrentamientos entre personas de un mismo país. Luis, cuéntame, ¿cómo está la seguridad en cuanto a la Policía Nacional? ¿Han llegado refuerzos del Ejército? ¿Qué has podido observar? Bueno, los efectivos del Ejército peruano están custodiando las instituciones públicas, llámese el Poder Judicial, la Fiscalía, están custodiando también el Puente Continental y algunas instituciones del Estado para evitar ser víctimas de esos asentados. El Ejército no entraba a cañar, va a apoyar en temas de seguridad en algunos puntos de esta ciudad, Puerto Maldonado. No se ve todavía al final del Ejército en las calles. Más bien, la Policía Nacional habían llegado 150 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, pero no abastece a una población enervecida que sale a protestar y a violentar a aquellos que no están de acuerdo con su medida de fuerza. Luis, si me permites, estoy viendo las imágenes que tú nos has enviado. Se ve en un momento una especie de humo. No sé si intentaron quemar alguna zona de esta vivienda. ¿Qué pudiste observar? Bueno, el humo es solo gases que ha lanzado la Policía Nacional para dispersar a los manifestantes cuando intentaron tomar la vivienda del gobernador. La policía llegó ya con más respuestas y dispersó a esos sujetos lanzando gases y también disparos disruptivos. Luis, y cuéntame el accionar del gobernador que me imagino que ante la desesperación y el temor, el pánico de que ingresen a tu casa y te violenten, saca un arma y dispara al aire. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, como es normal, el gobernador tiene su gente, tenemos entendido, en esta situación, pues, si la corría a riesgo y se podía ver atentado. En defensa propia, ¿no? También ha tenido que hacer estos disparos disruptivos para que los vándalos no sigan cometiendo más ataques. Pero bueno, efectivamente, la policía llegó y se restableció el orden lanzando gases y también protegiendo la vivienda del gobernador que en estos momentos ya está a buen recaudo. Luis, ¿es primera vez que ocurre una situación así que atacan la vivienda de una autoridad en Puerto Maldonado, en Madre de Dios? Bueno, la vez pasada ha sido el ataque a la casa del congresista, al congresista de Don Rosalhuana, donde también la policía tuvo que actuar de manera inmediata. Este era el segundo ataque en esta oportunidad a la casa del gobernador, del Madre de Dios, señor Luis Otsuka, que atacan. Bien, bien, bueno, esperemos que hayan personas detenidas porque este actuar es delictivo, es muy peligroso. No sé si retuvieron, intervinieron a alguno de estos sujetos que participaron en esta agresión. No, no hay ningún detenido hasta el momento, no hay ningún detenido porque la policía les dispersó. No hay detenidos en este momento que tenemos entendido. Bien, Luis, por favor, nos mantienes al tanto de cualquier novedad del último minuto en Madre de Dios. en esta agresión que o